En Chile miles de personas usan la bicicleta como medio de transporte o bien para recrearse sin considerar de que se trata de un vehículo y que por cierto está regida por las leyes de tránsito Para profundizar respecto al tema del uso de la bicicleta como medio de transporte nos acompaña en el estudio del Teniente, Cristian Gutiérrez de la 32 Comisaría del Tránsito Gracias por aceptar nuestra invitación Muchas gracias por la invitación ¿Qué elementos de seguridad debe usar un ciclista en cuanto de abordar su vehículo? Bueno, el ciclista de AL, como usted bien dice y aquí muestra la imagen debe hacer siempre uso de su casco cuando ingresa a la vía Lo otro que es súper importante de mantener siempre en uso es el teleco reflectante Cuando él ingresa a la vía, todos los participantes o todos los conductores ven que va circulando por el lado que corresponde y así mantener atento a los demás usuarios La vista panorámica también que aquí hace mención es que el ciclista no debe tener distractores como por ejemplo el uso de la música que es un gran detalle al momento de después de ver la causal del accidente que en muchos casos se da por eso, por la distracción, por no ir atento a la conducción Otro punto importante también en el uso de la bicicleta es la luz blanca delantera y la luz roja trasera que está normada por ley y el uso de los pedalines, los reflectantes que deben ir o si no en sus tobillos también, en su efecto que es súper importante Perfecto Ahora, desde el punto de vista también de la seguridad ¿Qué elementos nos debemos fijar y observar desde el punto de vista mecánico? Quiere decir tener siempre buenas condiciones del conductor de bicicletas Siempre el ciclista debe mantener y reparar su bicicleta constantemente ¿En qué sentido? Ver la presión de sus neumáticos el estado de su cadena que esté bien tensa y además esté bien aceitada como también el armazón de la bicicleta que esté bien ajustado y acorde al peso y al cuerpo del ciclista en mención Ahora, otro factor importante que la gente debe conocer es que se aplica la ley de tránsito en todo su contexto a las personas que conducen bicicletas Exactamente, como usted dice, la ley 18.290 la ley de tránsito, que es de conocimiento público rige también al ciclista y eso también a uno como usuario de la vía que nos dice que debemos respetar las normas del tránsito en todo su concepto por ejemplo, haciendo uso de las ciclovías en avenidas principales respetando la semaforización las señales de tránsito y lo que más se ve en la vía lo más importante que el ciclista no debe andar por arriba de la acera la platabanda y menos cruzar en un paso peatonal porque ellos son ciclistas y están armados por donde deben transitar Le agradecemos su tiempo por participar con nosotros en Un Amigo en Línea y a ustedes, por cierto, por seguirnos semana a semana en este espacio que realizamos en conjunto como Carabineros, junto con ustedes, la comunidad y a ustedes. ¡Suscríbete al canal!